hola buenas tardes este es el mismo día es la misma camisa que van a ver como tres vídeos pero es el mismo día este nomás estoy diciendo eso para que no piensen que no me daño si me daño este no pienso que aperto este pero aquí vamos a ver compre tres ahora compre tres unidades este esta era la más cara era la más chiquita y era la más cara es como cuatro o cinco pies por tres y la línea se vacina son no está no no está grande pero este tuve que pagar 320 dólares y para decirle la verdad la razón porque la agarre es porque no había hecho vídeos en un rato este esa era una razón lo más quería pagar como 160 dólares este pero mire tenis mire estos tenis de aquí mire estos este no pueden mirar el monito allí se miraba que están nuevos o no sé si está adentro o no este la resgué mucho por 320 dólares es bien poquita cosa una pila de cosas este ahorita vamos a ver a ver si nos fue bien o ves si nos fue mal unas veces va bien a veces no va bien quería pagar lo más 160 le tiré casi le tiré el doble 320 vamos a ver a ver qué encontramos ojalá que nos vaya bien hay que ver vamos a hacer un vídeo todo porque no dure tanto lo voy a dar rápido y a ver qué pasa este tenis están nuevecitos tiene una de esas toca y seguro que quiere decir que están robados a lo mejor a lo mejor robaban disculpen si les pertenece a ustedes pero ya están esos esos también se miran nuevos refinery republic republic son levi's y el precio 69 ok les puedo decir ahorita tomas en chequeando esta caja unas veces nomás por una caja que vea uno ya va sabe más o menos cómo le va a ir la otra cosa una infortunadamente unas veces unidad unidades que compra uno hay personas que roban y lo no es bueno que es robado unas veces parece que robado no puedo garantizar pero los zapatos a lo mejor parece que sí pero so far I mean se mira se mira bueno es 31 por 32 esta es esos tiene precio de 60 dólares es un chaleco estos jeans son del 34 esos wow toda esta ropa se mira nueva está chido man está muy chido y es la primera la primera cajita que agarre porque estaba la de más arriba esta esta champion a lo mejor me la pongo para que no digan que no me baño ve no se crean pero pero también tiene para que vean todavía en la de esta si se quiebra esto pienso que le queda líquido o no sé cómo lo voy a hacer allí está esta también la mayoría de esta yo pienso que en esta en esta cajita de aquí con estas cosas nuevas yo pienso que a lo mejor se hacen 80 es que no me gusta dar a nivel mucho porque es mucho tiempo tomar retratos para que ellos también ganen algo muchos revendedores me compran pero yo pienso que en esta caja que hay 80 a 100 dólares por ahí de los precios que yo doy ok ok son laseras pegas ok y se prenden y ese también se prende pero no sé si está allí el de ese o no yo pensaba que estos eran Legos pero está nuevo el paquete está nuevo no sé lo que valen esos, esta S, esta S, aqui esta otro, no sé lo que valen pero si son Legos, los de Legos yo sé que una vez cuestan hasta 100 Nodales y hasta más los puros sets a ver ese también está nuevecito un DVD está nuevecito wow, muchas de las cosas se miran que esta nueva pelotas de golf wow, nuevecitas, vean el paquete, esta chido que es esto o es un sendedor ok, aqui yo pienso tirándoles sin chequear las cosas yo pienso que a mis precios que yo doy si son Legos, dependiendo de cuando valen estos yo pienso que, ahi están otros cuarenta dolares, por el treinta dolares, cuarenta dolares quizás aqui esta esta caja de un pan no hay nada aqui esta lo de abajo para lavar los dientes aqui mas cosas de Legos pero no tiene nada le estoy siguiendo, le estoy tratando de dar rápido otra chamarra esta es una de las razones que le había tirado yo pensaba que eran Jordans pero si mira el treinta es Stephen Curry los zapatos están limpios y aquí se ve el otro zapatos de Stephen Curry son chidos son chidos Singer es para cocer y ahi esta esta dentro de la caja Singer yo pienso que puedo agarrar unos treinta dolares por esta ok se siente pesado es un treinta dolares o es de la es de la Aros no esta muy caro uuuu nice esta chido look at that completo el set completito yo pienso que estos me parecen como cien y algo si me acuerdo bien en la Home Depot yo pienso que aqui estan fácil unos fácil unos sesenta dólares aqui es una una luggage a ver que hay aqui es ropa uuu no way esta es una that's crazy es una scarf de chanel no se si conocen la marca si no la conocen pueden chequear en linea cuanto cuesta esta chanel si si es original cuesta un buen dinero no le miro una tag pero wow es la primera de chanel que he encontrado yo en todos estos que yo he comprado ese cinto pueden ver ese cinto de Michael Kors disculpen pero huele huele gacho esta esa ropa no esta nueva esa ropa es tosada porque huele gacho huele gacho no se ve huele gacho no se ve huele gacho no se ve una ropa usada una ropa usada la ropa usada Man, no me acordé, esa se mira, no se mira caro, el 7.99, unos tiras, pero vamos a ver, a ver si hay algo, ok, esas, no es de los zapatos, esas etiquetas de una camisa, archiva, oh, no way, look at that, esos son los, son los Air Force, el precio es 180 dólares, wow, that's crazy, se miran, I'm going to need, lo de abajo, nuevecitos, vean, y hasta tienen el de este todavía, y esos no tienen etiquetas, o no son robados, pienso, otro de este de Michael Kors, este por este de los, bueno, no se, una camisa, otra Kodak, y ahí está el otro, wow, that's crazy, man, this is, um, valen 110, or 180, pienso que a lo mejor puedo agarrar, I don't know, 80 dólares, a lo mejor por estos, está chido, man, no, no, no estaba expectando eso, está chido, muy bien, all right, look at this, here, some more shoes, esos son Adidas, y el precio, $44.99 de esos, estos son Pumas, wow, that's crazy, estos son, uh, piensa que Stephen Curry's, $55.99, $30, wow, se me caben, a lo mejor, nah, um, um, tan chido, man, son del 10, man, en pano de chicos, that's crazy, wow, vean, el precio, dice, tu precio, $139.99, es todo un tren, y estás completamente sellado, wow, that's crazy, es, está bien chiquita la unidad, man, pero una vez es, no es la cantidad, una vez es la calidad, so, acuérdense de eso, con sol, ahí está, con más calor, ahí estamos, eh, está chido, está chido, chido, está, está, está bonito, son Cobas, son buenas, son pilosas, Alkaline, baterías, las baterías, una nueva peluca, necesito una nueva peluca yo, para, necesito cortarme el pelo, aquí están, parecen como juguetes, aquí está una cadenita, pero, nah, no es, no es nada, unos, para lavar los dientes, otra joyería, pero no es nada, más juguetes, más zapatos, este es Steve Madden, estos son las medidas, unas canzones, una camisa de Levi, está chida, dice Levi's en todos lados, un suéter o algo, quien sabe que sea, disculpen, porque todo está dando rápido, porque, necesito hacer otras cosas ahorita, matter of fact, voy a grabar la otra unidad, ahorita, aparte de la otra unidad, pero ya, lleva un poquito prisa, pues solo está dando rápido, aquí están unos Nike's, otros Nike's, este parece una pompa, normalmente, cuando yo grabo, cuando yo grabo, normalmente, lo doy despacio, porque nomás tengo una mano con el teléfono, pero ahorita tengo ayuda, me están grabando a mí, o normalmente trabajo, así nada rápido, le doy rápido, cuando no tengo teléfono, porque, me gusta comprar muchas unidades, y, voltear unidades, oh, that's cool, este es un Lego, un, astronista, este, mi hija quiere ser un astronista, o, está chido, aquí está la otra parte, del abanico, que estaba llevado, este, hay que prenderlo, porque está haciendo calor, aquí ahorita, vamos, aquí está la cova, una mona, unos turtle beaches, y, pienso que esas son para el Xbox 1, pienso, me parece que son para el Xbox 1, si, si son, está bien, o a la que esté aquí el Xbox, o de aquí se puede ver una, una laptop o algo, quien sabe que sea, a ver que es esto, leather wallet, oh, fantasy stars, ok, son unas cartitas, una laptop o, es una tableta, pero está, está, crackeada, es la cosa que pasa, muchas veces, oh, look at that, look at that, es una Ryobi, tiene el precio todavía, de 169 dólares, aquí tiene la batería, ojalá que salga el cargador, ya 169, yo pienso, si me la llevo al remate, así como está, yo pienso, que puedo ganar, 50 dólares, a lo mejor, o a lo mejor 60, depende, como dije, como dije hace rato, muchas veces, le vendo mucho, a revendedores, y, necesito dejar, carne en el hueso, porque ellos también puedan comer, ojalá, no way, vejate, aquí está otro, de 26 piezas, 26, sacase, el chivo, está nuevecito, yo pienso, que ahí están, unos 25 dólares, por ahí, 30 dólares, o 25, a lo mejor, porque lo más, es de 26 pedazos, alright, eso es un LED, dice, try me, eso se van, para la, se ponen las trocas, en frente, quien sabe, que valen estos, yo pienso, 20 dólares, a lo mejor, esta otra, herramienta, tomándolo, lo quiero abrir, más ropa, durosa, otra, los Nike, más cosas, más cosas, más cosas nuevas, más ropa, ropa usada, aquí está la mochila, se siente que tiene, algo adentro, nada especial, no sé cómo trabaja, pero es un IDO, para que, si me acuerdo bien, eso es para la noche, para que se pueda ver en la noche, está chido, bien chido, son como brasieles, y ropa, cuando las personas, no tienen cajas, y no más tienen bolsas, tiran todo, no no más es ropa, en esas cajas, pero le echan como de todo, hasta tortillas, le echan a, lo que caiga, yeah, eso es como comida, aquí está un scooter, yeah, oh, that's nice, se siente, oh, no es nada, no, 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 tiene etiqueta de 100 dólares, es Avenue, se siente, la calidad, es raro, mero cuando la agarré, se siente la calidad, en ropa holandeses, otra, exacto, es de la misma, este dice, Genuine imported, dice que está importada, los Steelers, no sé si miraron cuando los Green Bay Packers le ganaron a los Steelers en el Super Bowl, en el 2000, pienso que es 2011, algo así, pero este, los mejores siempre ganan, es de la última caja, ya la más espesora, es un rototo, los dejaron, un poquito sacadito aquí, la última bolsa, una cabeza con una peluca, otra cabeza, una tableta, van a hacer un libro, chamarra de Beverly Hills Polo Club, y más ropilla, es lo que salió, este, le tire mucho, 320, no encontré mucho, muy muy especial, pero, salió más o menos, este, yo pensaba que, me arriesgue mucho, pero, eso fue en 100 dólares, yo pensé que fue la verdad, 10 dólares cada uno, solo están 20 dólares, el abanico, yo pienso que agarrar, puedo agarrar unos 7 dólares, solo 17, las, a ver, scooter, unos 5, estos de aquí, a ver, esta ropa, esto pienso que puedo agarrar unos, 10 dólares, por ahí, esta pienso que dije, que 60 dólares, para que se vaya rápido, solo van como 100 dólares, estos otros 10, o 110, esta ropa, pienso que dije, que 80, so, hay que darle, con todo eso, y con la ropa, que era nueva, era casi toda la ropa nueva, que está ahí, hay que darle, 200 dólares, que queda ahí, estos zapatos, los Nike, yo pienso que, si los pongo libre, puedo agarrar 100 dólares, pero pienso que, si los venden por la cena, 80, o son como 280 allí, hay que darle unos 25, o sea, hay que darle 300, 280 más 25, hay que poner 300, siempre me gusta darle menos, y muchas veces, empiezo a agarrar más, que en realidad digo, pero siempre me digo menos, para que me vaya mejor, cuando los venden, eso es lo más en mi mente, tiene trabajo en mi mente, yo pienso que aquí, unos 30 dólares, so, 330, y, estos en 10 dólares cada uno, 360, son 3, estos, pienso que puedo agarrar, unos, a, 30 dólares, so, 390, estos, pienso que 20, estos, unos 10, so, 390, so, 415, 415, hay que ponerle, hay que ponerle, estos en 25, 440, estas bus, unos 2 por 5, 440, so, hay que ponerle, 450, 460, con todo eso, otros 10 dólares allí, 470, 470, y, esta ropa, la ropa, la ropa, aquí vale, 470, 490, esta ropa y esta cosilla, ya la hacemos al último, y, esta de aquí, pienso que dije 60 dólares, son como 530, y más las otras cosas, 550, le estoy dando, a, lo más abajo, este, lo más bajo, pero, pienso en realidad, pienso que, pienso que si le saco, unos 600 dólares a esta unidad, a la mujer, unos 650, el trabajo de aquí, pienso que es como una, si no te hubiera grabado, y todo eso, lo hubiera grabado, como en una hora, este, y otra hora, vendiendo, o dos horas, depende cuánto, cuándo, me dura, para venderlo, este, yo pienso que hay unos 600, 600 dólares por ahí, y no he checado las cosas, bien, bien, no he checado las bolsas bien, a veces hay joyería, unas veces hay joyería abajo, o relojes, otras cosas, pero yo pienso que hay 600 dólares por ahí, a lo mejor hasta más, pagué 320, son, son como 280 dólares, y trabajé como unas dos horas, no fue bien, este, compré tres ahora, una grande, 10 por 20, esta, y compré una que, en esta misma facilidad, 5 por 10, o 5 por 5, que tiene ahí, desde el año 1996, eso tiene 22 años de storage, me sorprendió, como de barato la agarré, van a querer checar ese video, ahorita vamos a ir a grabar allá, pero esta fue esta, por lo que sea, si encuentro algo en las bolsas, a lo mejor los dejo saber en el video, este, muchas gracias por ver, si les gusta la clase del video, pueden, púchenle el like, y pueden suscribirse, hacer suscribirse, aquí en esta, aquí en esta rueda, que está aquí, le pueden apuchar, y hacer una cosa, y púchenle el subscribe, si quieren ver más videos, así, quiero hacer muchos más, me gusta hacerlos, porque me gusta verlos, ya cuando sea mayor, que ya no puedo hacer esto, me gustaría ir para atrás, y mirar mis videos, a ver las cosas que me encontré, muchas gracias por ver, nos vemos en el otro, que Dios nos bendiga, adiós, y mirar mis videos, y mirar mis videos, y mirar mis videos, y mirar mis videos, que nos vemos en el otro, ¡há! Gracias por ver el video.